En efecto, hay una serie de problemas que se han ido agravando en el tiempo, que prácticamente nos tienen la sede central, los espacios físicos nos los tienen inhabilitados. Nosotros hemos intentado a través de horarios de contingencia, horarios básicamente de pocas horas de trabajo y contando con el apoyo y la disposición de nuestros trabajadores para ir sacando con escasa productividad sin duda, toda la cantidad de funciones que tenemos nosotros en la universidad. Cuéntenos cómo están haciendo, cómo se apoyan con la luz de celulares, internas. Sí, hay un problema. El problema dramático viene de una cantidad de hurtos, los cuales fuimos nosotros centro, no solamente nosotros, toda esta zona, acá como bien incluso ustedes lo han reseñado, visto por ahí en estos días, no tenemos electricidad acá, se robaron todos los cables, fueron hurtados. De igual manera esto impide la posibilidad de que las áreas tengan agua, por ejemplo, tengamos sistema, una situación bien, bien difícil y esto obviamente adicionar la situación fuerte de inseguridad en la zona. Entonces, bueno, nosotros que hemos hecho, como les comentaba, hemos tratado de ubicarnos a través de horarios de contingencia y, bueno, dándole respuestas acá, tenemos una demanda importante de estudiantes que quieren o irse de la universidad de manera definitiva o quieren retirar los documentos de manera parcial porque piensan hacer alguna gestión con esto y a ellos le estamos dando respuesta acá tres días a la semana, lunes, miércoles y jueves, que es cuando nosotros hacemos, abrimos al público. De igual manera hay una demanda, obviamente insatisfecha, porque no tenemos la posibilidad de estar al día.